Yo soy una divorciada para que lo sepa usted y estoy más solicitada que el día en que me casé Me llueven las peticiones para el cine y a cenar Pero nunca ningún hombre me invita a desayunar Esos machazos de ahora solo buscan la carnada No miran como se llora a una mujer divorciada Yo soy una divorciada para que lo sepa usted Y estoy más solicitada que el día en que me casé La, 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 la ¡Vale! ¡Las chicas! ¡Las chicas del GAN! La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato El hombre con la soltera o la mujer divorciada En vez de una compañera anda, anda buscando a una esclava La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato El que interratea a una mujer como a una simple cotorra Si no la sabe querer que se vaya pa' la forra La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato El noviazgo es bonito, bonito, qué lindo Y el matrimonio también Pero después del jueguito no se sabe quién es quién La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato Hacemos un llamamiento ¿A quién? Al machista beberromo Porque ha llegado el momento De poner la tapa al pomo La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato Otra vez ¡Ay Dios mío! ¡Sabor! Las chicas Las chicas del gas Para que tú cojas tu camión, que tú cojas tu carril Yo te lo diré así, así Yo te tengo que decir que La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato Hacemos un llamamiento ¿A quién? Al machista beberromo Porque ha llegado el momento De poner la tapa al pomo La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato El noviazgo es bonito, bonito, qué lindo Y el matrimonio también Pero después del jueguito no se sabe quién es quién La carne está en el garabato pero no es por rata de gato En el garabato pero no es por rata de gato La carne está en el garabato pero no es por rata de gato La carne está en el garabato pero no es por rata de gato La carne está en el garabato pero no es por rata de gato La carne está en el garabato pero no es por rata de gato